bueno bienvenido fabián navarro les voy a contar un poco que en esta ruta cristera me encontré a otro de los cristeros de esta época porque digo cristeros de esta época porque bueno hace más de 100 años a las personas les hacían negar a dios con armas martirizándolos torturándolos usando las peores técnicas para que hicieran perder su alma actualmente hay otras estrategias mucho más sutiles como les he ido contando en otros vídeos y para ello dios providencialmente me puso en el camino a fabián navarro que es un experto en temas de las trampas de la nueva era pero a todo esto pues fabián debes de tener un testimonio de cómo llegaste a esta investigación y por qué estás haciendo este apostolado tan importante por traer de por tratar de traer almas al camino no entonces fabián te pregunto a qué te dedicas actualmente y cuéntanos un poco de tu conversión cómo fue muchas gracias antes que nada muchas gracias por la oportunidad muchas gracias amigos por pues por este momento y bueno pues a grosso modo la primera pregunta cómo llegué a esto actualmente soy bueno yo tengo de profesión arquitecto soy somos colegas pero pues el señor nos ha puesto en otras construcciones en otra arquitectura no ahora yo soy arquitecto de hombres o de almas o pretendo serlo no pero dios dirá la cuestión es que mi vida ha dado giros y no tanto por cuestiones personales sino a veces uno traza sus proyectos y objetivos personales y como decía el padre pío verdad si quieres hacer reír a dios cuéntale tus planes y creo que se ha agotado mucho el señor de risa con mis planes porque pues justo lo que planeaba en algún momento era pues ir creciendo profesionalmente me dediquen algún tiempo a mí a mi carrera pero después justo por la cuestión de pues situaciones de que tan de moda esta hora de la o no tan de moda sino que sale tan a colación los temas de la corrupción temas que los que estamos en el ramo de la construcción pues se enfrentan constantemente no este desde las leyes las normas etcétera y fue algo que a mí en lo particular decía a mí me apasiona mi carrera mi profesión pero topándome con eso en mi día a día me hizo cuestionar mucho a veces eso y de cara a la formación y preparación que recibí pues desde chico pues también aventuré a apostarle al señor no recuerdo algún testimonio de una de un profesor que tuve en el colegio que pues él dedicó dos años de su vida a dar todos entregarle todo no dejar en stand by sus planes de novia de trabajo de carrera de proyectos finalmente personales válidos no legítimos pero los hizo a un lado por darle un sí al señor eso a mí me marcó mucho me hizo cuestionarme y en algún momento dado dije bueno yo quiero hacer lo mismo terminando mi carrera hice hice esta este voto lo hice incluso a mediados o a principios de mi carrera y bueno pues la inercia te va llevando no pues todos tus amigos empiezan a empezar en trabajos en despachos en en buros arquitectón de arquitectos constructoras etcétera yo empecé también en lo mío y de repente pues que el que primero que se casa y luego el que ya tiene hijos y poco a poco tu generación te va llevando y pues dices y yo dónde voy no yo qué voy a hacer y dije pues tengo que cumplir primero esa palabra que le di al señor en un momento y ya se llega esa oportunidad se presenta y a un lado hago esta experiencia de dar dos años de mi vida al servicio de la iglesia me envían después de varios destinos y varias propuestas acabé siendo colaborador del reino en cristi en brasilia entonces ahí trabajé casi un año unos 10 meses aproximadamente y haciendo de todo no yo en ese entonces tenía 27 años ella ya había terminado mi carrera estaba empezando pero todavía dije pues es la última oportunidad para hacer este espacio y ya dedicarme de lleno a mis planes y proyectos para esto también tenía la extra buena experiencia en el reino en cristi en familia misionera en juventud misionera en varias de estos apostolados que tuve a lo largo de mi vida hice misiones en 13 lugares incluso en tres países en fin y donde había un retiro donde había alguna situación ahí estaba presente que les ayudo en qué apoyo y tal siempre era como esa disponibilidad a un lado o a la par de mi desarrollo personal y profesional llega este momento en el que tengo que hacer a un lado todo este digo bueno pues hice un lado incluso la 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 mi tesis o sea la dejé trunca para después retomarla me lanzó a esto me mandan hacia allá allá tengo muy buenas experiencias justo de estar en una cultura nueva un país nuevo un idioma nuevo y pero en todo lo que nos uniera estar pues en la en el señor no en fin tuve esta grata experiencia regreso a méxico vuelvo otra vez a mi carrera en un trabajo ideal o sea con una persona que yo aprecio mucho si me oye si me veo por ahí arquitecto juan javier zapata le mando saludos y le agradezco mucho esa experiencia que me dio de trabajar con él fue una uno de los trabajos más más queridos y más mejor recordados que he tenido pero también surge la oportunidad de colaborar en un colegio en la parte de educación yo soy ex alumno de los legiones de cristo del colegio seica y dije bueno pues se da esta oportunidad me están llamando yo sin buscarlo digo a lo mejor el señor quiere algo por ahí y también dije como como recompensación a toda la pues lo que recibí de parte de ellos la información en entrega y todo fue algo que decidí dije pues sí acepto y me fui un poco por ese lado entonces fue cuando mi primer contacto mi primera experiencia en la parte educativa que no tenía pues pues tanto más que como cualquier alumno que tuvo del otro lado no como alumno esa experiencia pero no tiene una formación profesional como tal mi primer desempeño fue como subdirector del cumbre es lo más allá en ciudad de méxico y gracias al padre alejandro de la garza que también arquitecto por cierto este colega y saludamos si el padre nos llega a ver aquí también le tengo mucho cariño y aprecio y él me da esta oportunidad de colaborar con él para levantar una el colegio nuevamente la secundaria que se había eliminado pues casi 30 a 40 años antes este se había quitado y era el plan de él volverla a refundar tengo este periodo en el año entre los años 2000 a 2004 en ese lapso empiezo a estudiar mi maestría en humanidades ahora no me desvío mucho voy por ahí pero es todo esto tiene que ver y lo van a entender ahorita porque tanto rollo en este sentido la maestría en humanidades me ayuda mucho a entrar a toda esta parte de historia de la iglesia historia del hombre historia de la cultura la filosofía y la literatura o sea aunque había tenido esa experiencia en preparatoria y en la licenciatura la licenciatura pues más enfocada a mí a la profesión pero en la maestría me da a mí abre un panorama muy grande y sobre todo la sede investigar el ser investigador me es algo que yo no conocía de mí una faceta que descubrí que me apasionó y que a la fecha sigo sigo en ello y que es otro granito ahí en este rompecabezas otra pieza que vamos a ir viendo a lo largo de esta de este testimonio que quiero compartirles porque es clave porque para mí en mi vida ese momento me ayudó por un lado aparte de abrirme el panorama a relacionarme con otras personas y conocí ahí en esta ma en esta maestría a chovilanderos quien después se convertiré en mi jefe en la fundación méxico unido trabajé ahí en fundación teletón fundación méxico unido y después se abrió él tiene una iniciativa junto con otros de mis jefes de abrir una un think tank de educación en méxico era el primero que se abría en esta categoría un think tank es un núcleo un centro de pensamiento enfocado a un área en este caso era a la educación porque veíamos que la educación en méxico venía en declive de muchos años atrás y queríamos que justo inyectarle una profesionalización a que todo el sector de educación tuviera rangos siguiendo el ejemplo que tuvieron en corea del sur en finlandia o en dinamarca no países como vietnam o corea del sur que en los años 80 70 eran incluso más atrasados que méxico tuvieron un boom en 20 años en los 90 y queremos copiar ese sistema ese ese ejemplo adaptarlo a méxico y proyectarlo esa era la idea de este think tank tengo esa experiencia trabajar ahí con mi maestría surge esto y bueno está este periodo va del año 2002 al 2004 mientras la maestría pero yo continúo elaborando en la fundación hasta el 2007 en todo ese lapso pues pues crezco me dan la oportunidad de ser uno de los fundadores de esta de este think tank que se llama mexicanos primero ahí fui director administrativo director de diseño y de mercadotecnia y me da la tarea pues justo de hacer la publicidad no de empezar a dar a conocer esto a méxico y al mundo y pues claro empezamos a ver algo que no estaba en mi carrera como arquitecto empiezo a relacionarme con publicistas con gente de relaciones perdón de de filmación de cinematografía y es algo que me empezó también a gustar que descubrí que me dio también esta experiencia porque les digo todo esto porque en todo ese lapso del 2004 al 2007 aunado a que ya había descubierto esta pasión por la por la investigación tenía esta parte de la cuestión de la educación y este como ánimo por por hacer algo por no por mi país se da esta cuestión esta circunstancia de las relaciones y entonces empiezo a crecer a tener un poco a proyectar esos esos planes personales verdad entonces pues ya tenía mi maestría había comprado un auto deportivo muy bonito este tenía uno de los mejores a los que había tenido estaba ya diseñando un departamento pues mi departamento no de soltero ya para irme a independizarme y tener sus objetivos yo tenía alrededor ya de 30 años 30 y tantos y este y bueno pues un poco los los tics no iba iba palomeando esos objetivos personales que el mundo de alguna forma pues te va planteando y que la sociedad te 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 empuja te lleva y que yo nunca dejé pues mi fe iba a mis a los domingos pues estaba mi rosario pues todos los días iba a mis encuentros con cristo tenía mi apostolado pero pues también iba con mis amigos de reventón y vio a las fiestas y tomaba un poquito de más y un poquito de más y y me permitía cosas que después iba justo como compensando y así tuve una vivencia en varios aspectos en el 2007 justo conozco a una chica en aquel entonces y pues era una circunstancia pues que pues nos pudo haber pasado cualquiera que hemos vivido en Ciudad de México en este país ya no sólo haya pues yo tenía cuatro meses de haberla conocido y quedamos como uno de tantos días de ir a al cine tuvimos una pequeña discusión raro verdad porque pues tenía una circunstancia especial mi jefe me había pedido un informe al final de última hora que no esperaba y atrasó la cita que yo había acordado con ella para ir al cine eso fue el motivo de la discusión total en ese lapso después de recoger en la facultad en la unam en la ciudad universitaria y en Ciudad de México pues nos detenemos en dentro del circuito universitario era una tarde como cinco o seis del otoño no en octubre había luz había gente caminando había muchos autos estacionados o sea no estábamos en un lugar ni apartado ni oscuro y me orillo para justamente bueno saber si vamos al cine o cambiamos el plano por esta discusión en ese momento me dice no pues arreglamos la diferencia y me dijo pues mejor vamos a cenar entonces yo en ese momento sacó mi un aparato que tenía un teléfono para ver hacia dónde tenía que irme si para la izquierda o la derecha había una intersección más adelante y nada más era para eso ese pequeño momento en el que yo me distraigo y pierdo el contacto con el exterior pues yo empiezo a oír groserías no majaderías que estaban ahí como pues algo se me hizo raro estábamos en la unam pues dije a lo mejor alguien se está peleando algo pasa entonces yo estaba en mi auto como si este fuera mi lugar donde está el volante donde manejo y me distraigo y veo hacia adelante no veo nada pero sigo oyendo las groserías entonces le volteo a decir a esta chica mi ex no se llamaba miriam le digo oye sabes como que se están peleando alguien no pero pues no me respondía yo volteaba y nada y en eso pues dije pues quién sabe dónde está entonces yo seguía buscando a ver hacia dónde tenía que ir qué restaurante quería en fin yo estaba metido en este asunto me vuelven interrumpir por eso y ya viendo que no me respondía volteó a verla oye por qué por qué no me respondes y en eso volteó y la veo que me está viendo así como tú amagada y con una pistola apuntándome a la cabeza ella estaba obviamente estábamos dentro del auto ella tenía la ventanilla abajo y pues yo estaba enfocado a ver dónde me desviaba en la siguiente intersección pero yo nunca vi cuando alguien se metió a nuestro auto a esta a esta a esta a nuestra conversación entonces ahí tuve una reacción la verdad que hasta la fecha digo pues yo creo que fue el señor fue mi mi inocencia mi tontera no sé llame lo que sea mi estupidez y yo pensé mi reacción primaria es que era una broma pesada porque estaba en la unam tenía apenas era la primera vez que la recogía en universidad obviamente no conocía sus amigos se me o sea mi relación es alguien la vio nos vio quiso hacernos una broma pesada y está aquí eso fue lo primero entonces cuando le digo nuevamente oye tú conoces este tipo y los dos y los dos se me quedan viendo así como que qué te pasa no o sea no me pero los dos se quedan y yo le di yo voltea así yo enojado ya volteando a ver bueno quieres ir a tal o tal lado y ella seguía así y no me responden los dos y entonces dejo el teléfono y yo ya enojado le digo bueno qué te pasa porque te metes en nuestra conversación en eso yo me volteo desde cuenta que era el asiento de mi coche y me abren la puerta o sea yo me recargo para voltearlos y me abren la puerta entonces yo me voy para acá mi reacción obviamente pues es incorporarme y cerrar la puerta pero yo no sabía entonces de reojo ya veo que había dos tipos parados acá afuera pero con el portazo que di yo no sé si ya habían metido la cabeza o las manos para sacarme y del portazo me los desconté entonces di un primer portazo no cerró porque te digo los machuqué y di un segundo portazo y cerré la puerta y con ese segundo este suelta a miriam y voltea a verlos y les dice qué les pasa o sea no pudieron dos sacarlo y fue cuando yo ya mi ardillita trabaje dice no esto no es una broma entonces yo ya reacciono doy marcha el auto arranco y su acelerador a fondo y el tipo este se mete por la ventanilla que tenía abierta para esto miren se me pega a mí este yo voy con una mano acá y con la otra forcejeando con él porque me quería arrancar el la llave no de ignición en esa situación este pues yo voy así con lo que puedo este me me apaga el motor y me me quita el llavero este me parta en mi parte el llavero donde tengo una parte que hace la ignición y la otra es el control remoto entonces cuando me apaga el motor y saca eso yo me quedo con la otra mitad y mi reacción es o ahí si escucho como internamente escapa entonces vuelvo a dar marcha y me vuelvo a arrancar pero este ya sale bota en lo que trae la parte que se quedó y dice ahora sí ya valieron saca la pistola que se metió en la parte de atrás mete la pistola corriendo nos lleva correteando mete la pistola al auto y nos dispara para ese entonces yo estaba acelerando miren se me pegó a mí en esta posición y es importante saberlo porque después del disparo la detonación nos deja sordos a los dos lo primero que hago es voltear a ver y decirle estás bien me dice no me siento bien no me dijo estoy mal mejor no me siento bien digo pues claro o sea yo estaba sordo y ella también pero al menos me respondía y yo venía con todo entonces me dio de rojo veí que no había sangre entonces me tranquilo ya tenía una blusa blanca vi que no había sangre de inmediato llego a la intersección y había justamente ahí gracias a dios una patrulla de seguridad del circuito universitario me le cierro me le planto enfrente y me salgo corriendo avisándole que nos habían disparado que nos habían querido pues para mí era un asalto o secuestro después se vio que era la intención y que nos dispararon no les dije que mi novia se sentía mal pero no me dijo que me dice sígame yo le voy a abrir camino yo me regreso a mi auto y él se empieza a abrir camino cuando me subo ya había oscurecido un poquito más aunque había todavía luz se enciende la luz del auto y veo de su lado un charco lleno de sangre o sea el charco del tapete yo no me había fijado pero estaba ahí ensangrentado entonces fue cuando yo me volteo a ver qué pasó le dije oye pero si todo esto era una blusa blanca no tenía sangre entonces cuando me volteo más así para verle este parte de la pierna pues veo que tiene todo este costado del pantalón ensangrentado es cuando yo ya me alarmo porque dije pues híjole que ser la femoral o sea una arteria así importante de la pierna pues se me va a desangrar entonces yo ya venía preocupado por ella en ese sentido porque finalmente no había no tenía que había pasado antes yo aceleré a fondo siguiendo a la patrulla me abrió el camino hasta llegar a la zona de urgencias de ciudad universitaria y cuando llego ya nos estaban esperando la ambulancia camilleros en fin me bajo es cargo a miriam y la pongo en la camilla y fue cuando este me dijo este que tenía ganas de volver le digo haz lo que quieras o sea no te preocupes tú haz lo que tu cuerpo reaccione no no hay problema lo importante es que te paren la hemorragia total la entregó a los camilleros y ahí viene toda la situación de la del reporte de perdón los servicios de urgencias de la unam sí la policía pues todo la en fin el ministerio público etcétera en ese lapso ella me deja sus documentos y me doy cuenta porque empezaron a ver sus datos pues yo llevaba cuatro meses sabía su nombre su apellido y medio su edad pero no sabía exactamente su dirección no sabía muchos datos que empezaron a preguntar el nombre de su mamá y dónde vive y el teléfono y pues empecé a sacar me doy cuenta entre otras cosas que no era lo que me había dicho no era el nombre completo no era la edad en fin me encontré que ella me había estado engañando o bueno al menos con su persona no me había dicho toda la verdad o todo lo que yo pretendí que había sido fue mi primera sorpresa me voy después con el ministerio público con la policía judicial hacer una reconstrucción de hechos a visitar el lugar después me llevan al ministerio público hacer este pues los retratos hablados a describir qué pasó y en ese lapso en todo ese intermonte pues yo tengo que subirme otra vez a mi auto porque me piden que lo mueva para la ambulancia pero queda mi auto detenido o sea nada más lo muevo para la ambulancia y aparte entonces yo me muevo en las patrullas de la judicial porque mi auto no se quedó pero en ese pequeño momento meto mi mano al bolsillo para sacar la ya el llavero y se mensaje yo tenía la costumbre desde desde que siempre que he manejado desde prepa tener un un escenario en el ya porque en los ya sabes en el tránsito y todo pues acostumbra aprovechar el tiempo a rezar el rosario por lo menos un un misterio pero aquí lo extraño es que ese escenario estaba en la parte que que este tipo se quedó la mitad que no no entiendo cómo pudo haber llegado a tu bolsa al bolsillo yo no sé si se cayó en ese inter cuando lo encendí o milagrosamente llegó ahí la cuestión para mí fue una señal el hecho de que se me haya insertado a la hora de simplemente meter la mano para sacar la la llave y poder mover el auto para que saliera la ambulancia o sea ni siquiera lo pensé y en ese momento luego luego veo o sea esto es acción de dios o sea como que de todo lo que había pasado que pues todas las circunstancias la patrulla el disparo la policía estoy en la unam no me había acordado es el señor es el señor que está actuando ahorita entonces como que yo bajé la guardia yo tenía esa pues no preocupación pero si esa cierto miedo cierta proclividad o no sé cómo decirlo mi papá era diabético dije y me han dicho yo tenía había crecido con eso de que con un evento de estos de mucha angustia o preocupación se te puede detonar la diabetes no un susto y esto que decía gracias a dios no pasó pero yo tenía como que eso y a partir de entonces desde que tengo ese escenario ahí ensartado metí la bolsa mi bolsa y yo venía del trabajo tenía una bolsa de una camisa de vestir y tenía un escapulario verde entonces cuando lo saco digo no pues ya aquí estaba la protección del señor o sea empecé como que se hizo un paréntesis la gente me hablaba eran 30 personas entre médicos el paramédico los de policía los de seguridad todo mundo y a todo mundo le respondió me acuerdo que responde a todo mundo sí sí fue aquí fue allá tengo aquí no ahorita le digo ahorita le respondo no sé qué o sea atendía a todo mundo con sé con una como como claridad pero al mismo tiempo estaba como como metido en que esto era obra del señor se estaba viviendo algo extraordinario la cuestión es que muevo el auto se llevan a mí llame en la ambulancia a traumatología y yo me quedo con la policía hago la reconstrucción de hecho todo este asunto tarda hasta las 4 de la mañana estoy ahí y saliendo del ministerio pues me voy al hospital a ver cómo seguía ya que había pasado cuando llego yo al hospital este pues yo obviamente vi que tenía aquí toda la pierna ensangrentada y la veo externa en la camilla con ya con su bata y la y la pierna que enyesada y cuando baja la bata me dice mira ya tenemos que contarle para el futuro entonces se baja la bata y veo que tiene un parche aquí yo pensé que a la hora de que la amagaron pues con la cacha de la pistola a lo mejor le hirieron o la hicieron un moretón pensé que era esa herida la que tenía el parche y le dije y eso ese parche que me dice es la bala digo cómo que la bala o sea pero si tenía toda la pierna ensangrentada como que la bala aquí o sea yo nunca te vi sangre acá les recuerdan que tenía la blusa blanca y no tenía yo no le vi una gota de sangre este pues es la bala y la tengo aquí no me la pueden sacar porque está a milímetros de perforarme la pleura la pleura como recordan pues es la capa que cubre a los pulmones y si iba a hacer una incisión para extraer la bala corría el riesgo que el peso de la bala perforara los pulmones y se colapsara entonces muriera de un ataque respiratorio un paro respiratorio entonces por precaución los médicos decidieron dejarla que se encapsulara un mes creo que era un mes un mes y medio y después retirarla con más seguridad por lo pronto ella vivió con la bala un mes y medio a mí me sorprendió porque justo como les digo yo vi la herida en la pierna entonces cuando empecé a me empezó a narrar todo lo que los médicos le habían hecho dice que no sólo le pegó en la pierna una vez la perforó cuatro veces le entró la bala por la parte superior pero cómo hizo el viaje la bala no entiendo eso es lo extraordinario y ahora les platico lo que fue mi teoría porque para los médicos dicen que hubo dos disparos y obviamente para mí fue sólo una detonación y aunque me haya quedado sordo si fueran dos detonaciones se hubiera visto claramente eso en el coche los los inspectores los del ministerio público no encontraron nada estrellado no encontraron casquillos yo incluso vi no vi el tablero roto estrellado el parabrisas nada o sea como si no me ha pasado más que el charco de sangre la teoría es que cuando ella está en esta posición protegiéndose cuando está yo estoy acelerando por segunda vez y este este tipo se mete al coche y nos dispara al meter la pistola pues con la velocidad no nos nos quería apuntar a la cabeza por eso dijo ya valieron pero con la velocidad y de verdad fue la intercesión del cielo y ahora verán tengo una una confirmación de por qué pasó eso la bala al meter la pistola gracias a dios salió desviada y le pegó en la parte superior del bueno inferior del muslo pero le entra por arriba le sale por abajo del muslo y se le vuelve a meter en la parte de la pantorrilla vuelve a salir a la altura del tobillo pega en el piso del auto y del el piso le rebota hacia arriba y se le ensarta en el pecho o sea la la bala la atravesó cinco veces en mi en mi suposición o en mi teoría es es que esa fue la trayectoria porque les digo no hubo otra cosa además si hubiera disparado de arriba estando sentados en el auto pues la el disparo viene de arriba y la bala no se le hubiera quedado aquí lo hubiera atravesado completamente entonces aparte la para donde le quedó hubiera hubiera muerto o sea era un era un era un disparo letal para ella en primer lugar y muy probablemente para los dos porque teniéndonos a la distancia dirigiéndonos a la cabeza la pistola yo la vi que era más o menos a la altura de la cabeza pues muy probablemente hubiéramos muerto los dos por por dios no sé él sabrá el destino y la misión a mí yo salí como me ves o sea sin un rasguño salí 100% consciente nunca perdí el control la razón sabía que que hacer qué dirigir y gracias a dios ella también después del mes pudo tener la cirugía y tener la extracción de la bala la operación de su pierna dicen que aparte la trayectoria que le hizo la bala en estas cuatro perforaciones no perforó arteria vena los músculos que atravesó tuve pudieron recuperarse y no le pegó justo en la base del tobillo dicen milímetros más y le rompe la base del tendón y con eso le hubiera impedido volver a caminar igual hasta eso fue milagroso o sea platicando ya con ella de meses después bueno semanas después perdón salió el tema del escapular porque para esto nueve días antes de ese evento eso fue un 17 de octubre del 2007 nueve días antes yo había acudido a un cenáculo de oración mi mamá me había invitado mi mamá era de rezar y de invitarnos y tal y yo dije bueno pues vamos y un día de tantos yo le dije a mi mamá oye vamos me acompañas pues ella no era mucho de oración me dijo bueno pues vamos no en lugar de tomar un helado en el parque pues vamos ahí a ver qué pasa como para ella era como saber qué es eso pero obviamente no le interesó la cuestión es que llegamos este esta casa donde estaba haciendo ese ese cenáculo y al final del rosario repartieron una canasta estos escapularios verdes y digo verde porque tiene una razón de ser ese color hay escapularios cafés morados azules etcétera pero el verde en particular según entiendo es el escapulario de la conversión y de aquí viene el tema respondiendo a tu pregunta ese escapulario por ese evento tuve esa conversión ese momento cercano a la muerte en el que el señor me puso cerca pero no permitió que ni un cabello se me cayera o sea me sacó avante de eso después de este evento tan difícil obviamente nuestra relación pues yo sabía no un evento de estos o te une mucho o te separa y si fue la segunda opción para el mes habíamos terminado esta relación supe después que tuvo la intervención que se recuperó salió bien le extrajeron la bala y después también unos meses de muletas pero al final recuperó la movilidad le extrajeron la bala y eso fue ya en noviembre diciembre yo continuaba con ese trabajo y para enero me despiden hay una situación en la que yo hago un reporte de que se están pues gastando más del presupuesto asignado en cosas que no lo reportó al jefe de jefes al jefe de mi jefe y a mi jefe no le gustó entonces pues volviendo al tema de la corrupción y de la honestidad entonces eso me costó luego mi trabajo me despiden pierdo este trabajo en el que te digo yo me sentía pues realizado tenía el mejor sueldo que he tenido en mi vida tenía estos planes proyectos no remodelar mi departamento soltero mi auto último modelo deportivo mi maestría en fin tenía todos esos palomeadas y bien esta situación no entonces para enero de 2008 me quedo sin novia me quedo sin trabajo me quedo sin dinero sin con tarjetas de crédito a tope por las deudas por la construcción y bueno pues con una situación angustiante en ahora en el ramo económico porque pues tenía que pagar todas esas deudas por la remodelación por mi auto por la maestría no tenía ingresos no tiene un trabajo este y a ver hizo un auto un auto así dije a ver todo esto está yendo muy rápido no en febrero del 2008 hago como un retiro personal o sea le digo a mis papás este voy a estar bien me quiero ir solo voy a viajar solo dos dos semanas no sé a dónde voy voy a estar bien les voy a estar reportando y déjenme ver qué es lo que Dios quiere de mí entonces literalmente no me fui de retiro pues así con el señor y conmigo y si estuve dos semanas pues ahí en Oaxaca haciendo exploración y todo en una playa y perdida y la verdad fue así fue una experiencia en la que recuerdo con mucho cariño estar así literalmente sentirme que no había nadie más más que Dios y yo o sea una noche o alguna de esas noches que estuve en ese lapso iba a la playa me acostaba así viendo las estrellas escuchando el mar como subía la arena en mi espalda la marea subiendo y así viendo la inmensidad del cielo decir todo esto tú lo hiciste y a pesar de todo eso pensaste en mí y a pesar de todo lo que he hecho quieres algo de mí qué quieres tú de mi señor y fue la primera vez en toda mi vida que me atreví a preguntarle qué quieres tú señor de mí pero ya con sin miedo ya con confianza ya sabiendo que que estoy en sus manos y que nada me puede pasar no después de lo que había vivido pasó este tiempo Monse después de que regreso de este viaje de esta experiencia y empiezo a buscar o sea obviamente buscar primero trabajo buscar qué es lo que quería el señor y lo lo único que me dedico es bueno pues empiezo pues como un compromiso dentro del reino cristo y los que estén o hayan estado en el reino cristo y sabemos que tenemos unos compromisos de vida espiritual y entre ellos es pues la misa diaria una misa pues lo más frecuente que puedas yo ahora frecuente pues podía todos los días porque no había compromisos entonces me propuse a hacer misa todos los días y en ese trayecto lo aprovechaba para hacer ejercicio me iba en bicicleta hacia mis oraciones de la mañana en la capilla regresaba hacia mi rosario luego regresaba hacia la adoración al santísimo fue un lapso muy personal o sea como que ese ese viaje personal ese retiro personal con el señor me me llenó de ese como empezar a gustar a gustar la oración a gustar la parte personal de encuentro con dios o sea no sólo yo hablarle y pedirle sino escucharle que nunca había hecho como con tan detenimiento eso no como que siempre te dicen en los retiros donde hay silencio es cuando dios habla y sí pero tú estás por dentro ahí y cómo voy a pagar esto y ahora que regrese aquello y estás pensando en otras cosas y aunque estás en un retiro de silencio o estás en un retiro o estás en una plática tú está tu cerebro está en otra cosa y fue cuando empecé a tener este ejercicio constante 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 y fue empezando dios a dar pues esta bendición a gotas no a gotas pero yo lo veo en torrentes conocí de repente un curso pues así en la tela estando en la tela ya en casa vi en uno de los cintillos un anuncio que se iba a inaugurar un curso de escatología dije a cara y eso qué es porque lo daban en la vicaría en la sexta vicaría de la ciudad de méxico dije pues es un tema de la iglesia pero yo nunca había escuchado eso y llevaba sin exagerarte más de 20 años en el reino en cristio o sea formando media cursillos y nunca hablaron no o sea siempre era pues si el evangelio la vida apostólica y pues la la calidad cristiana las obras de misericordia pero esta parte nunca lo había escuchado me interesó tomó el curso y quien lo imparte es quien fue después mi mi maestro fue mi jefe y ahora es mi amigo también jose alberto villasana le impartió por durante dos años este curso de escatología de cristiología mariología y eclesiología este en la vicaría era una reunión de las 10 de la mañana a la una de la tarde todos los sábados durante dos años entonces pues para mí era un curso que aparte costaba 20 pesos y dije pues ahorita que no tenía dinero pues yo pagaba 20 pesos y aparte me formaba fue una experiencia que de verdad pienso que fue justo si yo no hubiera si yo hubiera tenido trabajo si hubiera estado con mis planes aunque lo hubiera visto no lo hubiera tomado porque no me hubiera interesado al ser tan económico pude accederlo en una circunstancia en la que estaba y también por la disponibilidad de tiempo o sea el señor me quitó todo y me dijo así bueno ahora te voy a enseñar lo que necesitas y me quitó todo me quitó novia me quitó distractores me quitó y amigos no es que me los haya quitado él pero el hecho de pues ya sabemos no tristemente a veces hay cuando cuando tú no puedes participar que al viaje que al cine que a la cena que a la reunión porque hay que a porque nada y yo estoy con la conciencia de que no no hay que estar de gorra no siempre hay que aportar pero cuando o sea literalmente no puedes ni dar ni 10 pesos porque no los tienes pues entonces tú te apartas y me fui apartando de muchas cosas que por el con la cuestión económica me aparta pero por otro lado el señor me daba cosas pues gratis conocí mucha gente conocí gente esta gente que no tenía ni idea y que sin esa circunstancia no hubiera conocido me dieron empezar a libros no libros de pues no sé de revelaciones privadas de otras carismas y otros congregaciones conocí al opus anctorum angelorum conocí el lumen ley lumen de conocí franciscanos los terciarios que era un franciscano terciario o sea conocí otras otra dimensión de la iglesia que finalmente es de nuestra misma casa nuestra misma familia pero que yo no había visto porque siempre estaba enfocado en un segmento determinado no en un carisma como le llamamos concretamente que no es malo pero a veces el crecer solo en ello pues te 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 quita la riqueza de poder explorar conocer y aprender de otros que pueden tibiar si también puede ser mantener en un estoy bien y no pasa nada y hasta ahí así es más de la cuenta y en ese sentido monce era era un era una situación que que yo también vivía o sea vivía como te decía pues si yo iba a misa tenía mi novia iba tal 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 pero cuando podía pecar y así lo vamos a decir aquí entre todos este pues sí pecado digo total luego me confieso luego voy a ser apostolado luego compenso y entonces me di cuenta que vivía una falsa una falsa religiosidad un catolicismo light un catolicismo disfrazado o un catolicismo hecho a mi medida y fue cuando a través de las otras carismas y las otras pues medios que el señor me fue dando de verdad que conocí amigos pues que ya ya te iré platicando que compartimos pues la misma situación o algunos un testimonio similar otros experiencias pero finalmente el señor me fue dando a través de estas personas y también de medios de libros de discos de películas de carismas de congregaciones de retiros de otras experiencias que que me fue enriqueciendo me fue dando estos elementos entonces de tal forma que ahora mi visión no es nada más que y lo agradezco mucho porque me ayudó mucho a mi disciplina espiritual no eso ahora me ayuda a procurar también como antes pues la misa diaria en lo posible mi rosario mi oración de la mañana la tarde y no es con el afán de decir pero es que aprendí que si no tenemos eso son los ganchitos que te sostienen el viento vuelve del mundo viene y te lanza o sea te lanza como una vela mala amarrada en un barco te rasga y tú vas a la deriva vas donde el mundo te diga no donde dios quiere y eso bueno fue una de las tantos aprendizajes y enseñanzas después fue que conocí a grandes amigos como rodolfo rodríguez patricia folrat matí matí 10 martínez y posteriormente a jaime eduarte en fin a todos ellos y empezamos a compartir con algunos de ellos en particular con jaime con rodolfo etcétera pues esta sed de que bueno pues también tuvimos una experiencia de conversión y ahí es donde el señor me respondió esa pregunta que le hice meses antes o ya años antes que quieres tú de mí no porque me sacaste porque permitiste darme otra oportunidad de vida y aunque no tengo la respuesta clara ya tengo que ser esto pero si me ha ido como que desvelando esa respuesta a lo largo del tiempo y aprendido a soltarme o sea de realmente a decir lo que tú quieras señor porque estar en tus manos no me va a pasar nada y para concluir es la les quiero compartir la confirmación de cómo fue esta intervención de pues de nuestra mamita maría del señor de todo el cielo y les comentaba que esto sucedió un miércoles 17 de octubre para el sábado yo estaba en esos días yendo diariamente al hospital a ver cómo seguía la recuperación de Miriam y un sábado para sábado para amanecer domingo pues estaba en casa había parado el baño y regresé como en la madrugada como en 5 6 el hospital lo abrían a las 8 o 9 de la mañana entonces tenía un ratito más y recuerdo que regreso vuelvo a dormir ya estando a punto de amanecer pero quedó en un sueño muy profundo pero lo recuerdo muy bien al grado que ya casi que es 17 a 7 son 10 a casi 14 años de ese evento lo tengo muy bien detallado recuerdo que estaba en un espacio en ese sueño me veía yo fuera de mí yo me había parado en un espacio en blanco todo blanco no sé si recuerdas esta escena de matrix en la que está niño también parado y también en un espacio blanco que no se ve ni piso ni techo o sea todo es blanco no así yo me veía y veía que al fondo y veía un punto negro que se iba acercando una velocidad muy grande o sea muy rápido pero conforme se acercaba el punto se iba transformando de un punto que veía negro como como un frijolito se iba transformando conforme se acercaba en una en una criatura es una especie de rottweiler en un perro algo así tenía ojos rojos le salía sangre y fuego no tenía piel y venía con el hocico abierto directo a morderme yo estaba parado con los brazos así viendo al horizonte y la criatura esta venía directo con toda velocidad y al llegar aquí a unos centímetros como que algo lo detenía o sea me quiso morder tres veces el ñas y no podía o sea lo hizo tres veces y no pudo entonces en el después del tercer intento se sienta dándome la espalda a mí viendo hacia donde yo estaba viendo y de repente veo que de arriba baja una mano con una manga azul verdosa y ya sabrás de quién es esa manga azul verdosa y le arranca el colmillo este animal este y yo de repente extiendo la mano y esta esta mano que le arranca el colmillo me lo pone en mi mano yo la cierro y cierro los ojos y a la hora que yo yo volteo a ver lo que tenía en la mano yo abro la mano y la el colmillo se va transformando en una bala cuando veo la bala yo me despierto recuerdo que pues era domingo pero despierto con una confirmación con una certeza yo le llamo mi mi epifanía mi manifestación la manifestación de dios en mi vida en la que dije este perdón me me emociona el saber que que el señor se haya fijado en mí en en este miserable gusano en que tantas veces que no le no le fui fiel le traicioné tantas veces jugaba con él decía que sí luego luego hacía lo que él no le gustaba que quisiéramos y así así traía al al dios creador del universo al rey de reyes al todo poderoso yo me atreví a hacerle eso monse y de repente mamita maría porque me queda claro que esa manga era de ella era era del color de la de la manto de la virgen de guadalupe me queda claro que por intercesión de ella yo salí vivo de ahí porque esa bala iba para mí al que iban a matar era a mí no era a miriam miriam salió de rebote herida pero pero era era la última llamada para que yo dejar esa vida y a partir de entonces a partir de ese sueño así o sea como no sé cómo lo habrá hecho san pablo pero o san francisco después de esa de esa también esas esa noche terrible en la que dice se acabó se murió el fabián de antes y a partir de hoy vuelvo a hacer y hoy hoy seré lo que tú quieres señor solo ayúdame a saber qué es lo que quieres de mí en qué quieres que te sirva y bueno perdón por la emoción pero pero si transmito y vivo todavía eso porque es alguna bendición que yo tengo y que ya en otros programas para no alargarme más en este vídeo el señor nos ha dado tantas cosas monse ahora que murió mi padre hace un año me dio un grandón un regalo impresionante también por la presencia de mamita maría en mi casa y estoy seguro que fue por la oración de mi mamá y pues también la que se suma la de mis hermanos la que hacemos pero pero veo muy cerca esa esa presencia de dios no sea a partir de entonces es lo que le digo al señor cada día cada es una calculatoria personal digo señor aumenta mi fe jesús manso y humilde de humilde y manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo y eso pues no quiero aquí ni lo digo por jactarme ni por vanagloria pero créeme que las palabras tienen poder y cuando tú le das de palabra sinceramente a dios dios te la toma y también te la te la toma muy en serio y te la regresa al ciento por uno sí oye y actualmente que es de ti o sea qué pasó después de todo esto que comenzaste a trabajarle a dios porque yo también soy testimonio de que le dices a dios me pongo a tu voluntad y él te lleva te muestra todo es totalmente cierto esto que dices de que te presenta a las personas te presenta las situaciones te presenta los libros o sea te pone todo en el camino yo también me he ido apasionando con investigar porque digo wow todo esto que 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 ganas de conocer todo esto porque encima se te pone providencialmente en el camino o sea no es algo que dices a quiero buscar qué pasó en tal año no 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 o sea de pronto se te lanza la situación así es y dices si yo ya me puse a voluntad de dios es porque dios quiere que yo comunique esto por algo entonces qué pasa comienzas con este apostolado de tratar de informar qué pasó en ese trayecto y ahorita en qué estado estás qué pasa bueno pues esto como ya saben fue hace ya 14 años en esos 14 años pues se han pasado muchas cosas en mis primeros dos años estuve sin trabajo o sea y era literal buscaba aquí mandaba currículos y va así a entrevistas buscaba citas en fin yo yo hacía mi parte yo hacía donde quería pero no pegaba o porque estaba sobrevalorado sobrevalorado porque mi perfil era más alto de lo que requerían o porque lo que había pues la plaza como que si va a cerrar o como que no que ya sabes después te hablan fin x y ver cuestiones no pude conseguir trabajo en dos años y otra parte también lo que te decía no cuando volvió otra vez a mi a mi rango dije a lo mejor el señor quiere que vuelva a lo mío no a nuestra profesión como arquitecto entonces volvió a la construcción y otra vez no me topo con situaciones pues que está uno en la obra a lo mejor mis socios o la gente con la que trabajo no lo son pero en medio en el que está así entonces teníamos que entregar que pues no sé una obra un restaurante cualquier x y de repente pues te viene del departamento a ver su permiso y está el permiso no pues que hay que hacer esto y se le va a cancelar la obra se le va a parar sino a poquina si no pone acá o llega el nuestro oiga que falta aquí lo como que falta si yo lo conté y estaba no pues es que ya no está se perdió y entonces volvió otra vez a esto dije a ver yo yo primero no voy a permitir eso pero segundo para poder desarrollar y a lo mejor seguramente estoy muy equivocado pero pero al menos en la experiencia que yo he tenido siempre me topaba con eso y tristemente también lo topé con gente muy cercana entonces dije no o sea señor si tú quieres yo lo haré cuando cuando esto se correa cuando yo pueda ver dónde puedo desarrollarme en y evitar que caigan en la corrupción o sea claro en ser deshonesto no pues no sé seré muy loco muy este soñador como es parte de remar contra corriente pero exacto porque para ser santo tampoco es fácil para seguir el camino de dios tampoco es fácil aún aún cuando llevas tu profesión y justamente este testimonio de claro el decirle sí a dios implica seguir los diez mandamientos al pie de la letra no es de que ahí no pasa nada después me confieso porque también está vamos está en tu corazón con qué intención estás haciendo eso y de eso pues rendiremos cuenta sí justo y entre otros libros conocí entre estas revelaciones una que de maría cima que seguramente conocen ayúdenos a salir de aquí buenísimo otro que mi mamá me prestó a las ánimas del purgatorio que es un libro muy antiguo y en todos estos libros me hacía reflexionar mucho sobre eso no pecados que a veces decimos ahí no va a pasar nada luego me confieso son pecados incluso del abuso de la misericordia de dios porque aunque te puedas confesar y la gracia de dios está es como si te diera una bofetada y después te pidiera perdón sí 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 pero tenía ganas de ganas o sea y aunque sé que me vas a perdonar usted abofete no entonces lo mismo y después de esta experiencia tan fuerte mi convicción era no voy no sea no voy a permitir una grieta y seguramente va a haber pero al menos que yo esté consciente de mi parte no va a ser porque si sabías bueno del padre pío que él veía un rottweiler que lo lo perseguía sí y también me recordó la de san juan bosco ah no sabía de san juan bosco tiene un perro pero claramente que dios te reveló quien te salvó de las garras del demonio y si ya conoces a maría sima claramente que quizá no ibas al purgatorio quizá ibas para otro lado y eso me quedó claro ese era otro sofismo otra pretexto otra falacia que yo me creía no estoy en pecado mortal pero como he ido de misiones voy a misa soy buen hijo buen hermano buen novio buen tal dios me va a tomar en cuenta si te lo va a tomar pero también su palabra es clara entonces quien no está en gracia en el momento en que él te llama pues su misericordia y eso no sabemos eso está pero lo que nos dejó revelado en su palabra a través de la iglesia es que el mandamiento es que tiene tenemos que estar en gracia y exactamente como te encuentras el día de tu muerte ese es el destino que tendrás a la eternidad y eso es algo que fíjate con el tiempo con el mundo con las modas dije no no es cierto son muy exagerados y te das dando cuenta también me ayudó el señor a ver quítate todas esas sofismas todos sus pretextos no es cierto o sea mi palabra se cumple y él lo dice no si mi la última coma y tilde de la palabra podrá pasar el mundo entero antes de que se cumpla no en mi palabra entonces su palabra es muy clara y a mí me tomó en cuenta entonces a partir de entonces me tomo muy en serio lo que el señor nos dice y respondiéndote porque ya me estoy desviando para eso pero después de este tiempo de no encontrar trabajo justamente empiezo con estas personas una de ellas era amiga de la que después sería una gran amiga que es mati mati 10 10 martínez y conozco a pati es una señora que también asistía a este curso de escatología y nos hicimos amigos y ella sabía pues empezó a conocer de mí sabía que no tenía trabajo me dijo oye te gustaría ganar un dinero porque conozco a una amiga que necesita que alguien le dé clases de internet y de excel y de cosas le digo ah pues sin problema yo le puedo dar digo 20 pesos 30 pero cuando no tienes nada aunque sean 20 30 pesos dije pues aunque sea no saben más ganados honestamente justamente sí y así dije bueno pues hay que empezar con lo poco y así empecé me dio el contacto al hablar está a esta amiga de ella y resultó que era una pues madre pues también con votos vivía en casa cuidando a su madre pero tenía una una permiso especial pero tenía una vida monacal entonces a través de ella conozco toda la devoción a los santos ángeles por parte de la iglesia católica o sea lo que el magisterio y la doctrina social de la iglesia manifiestan sobre la la devoción a los santos ángeles entonces con ella conozco eso y yo le daba las clases de excel internet y computó entonces con ella empecé a hacer una amistad muy padre empecé a hacer oraciones en latín a cantar en latín ella me enseñó esto en fin fue fue uno de los regalos y bendiciones que el señor me dio a través de uno de sus hijas en este caso luego con otro amigo que conocí también en ese curso y te hablamos una amistad muy padre en la que nos podemos quedar hablando de temas de escatología de eclesiología apologética de de lo que decía aquí de aquel descubrimiento y supiste que pasó y bueno y empezamos luego con teoría así que qué tal y de la del proyecto estrella no el proyecto del del es una esto sale publicado en un folleto estrella que es un folleto católico de los de hace 100 años más o menos de acción católica y en él se manifiesta que yo no conocía esto el plan el master plan entonces mi primer contacto cuando en un documento no sé si oficial pero al menos autorizado por la iglesia tenía primatur el documento estrella hablaba sobre el master plan que es el master plan entonces empecé a leer y me doy cuenta que había un plan de la infiltración de la masonería en la iglesia igual caray qué es esto yo no conocía te digo yo estaba así en la iglesia y todo pero primero te enamoró de la belleza si pasó lo mismo y luego te mostró cómo están cómo están traicionándolo desde dentro así es entonces me llama tanto la atención y lo empiezo a compartir con estos amistades que acabo de conocer en este curso y este y empezamos a ver no pues búscate ello y aquello y no sé qué ya hablaremos de estos temas con muchísimo gusto porque como verás me apasiona y es entonces que a través de esta amistad empezamos a generar estas reuniones de investigación por mero apasionamiento gusto y placer o sea nadie nos pagaba nadie nos decía nada era por el gusto de seguir conociendo finalmente después de un tiempo el primo de este amigo mío hace una carne asada una parrillada en su casa él vivía al otro lado de la ciudad para esto yo vivía en el sur de la ciudad de méxico y hace una comida en ciudad satélite dije pues vamos total digo pues no me no está peleado en una carnita asada un sabadito pues después y con estas discusiones no entonces vamos obviamente no conoce a nadie más que a mi amigo rodolfo y ahí me presenta a su primo que hace la parrillada y que a su vez invitó a otros tantos amigos y uno de ellos es jaime duarte en esa parrillada empezamos obviamente a platicar de estos temas jaime ve nuestro nuestro tema nuestro nivel o sea de qué tanto conocemos porque él se dedica a bueno a política internacional hace su su licenciatura en ello y en ese conocimiento también entra y tiene conocimiento de un primer contacto con esto del nuevo orden mundial o sea de que había una tendencia hacia una sola religión un solo gobierno y una sola economía él como como un licenciado en política exterior o sea su tirada era ser diplomático entonces te digo un arquitecto un ingeniero en administración y un este político en licenciatura en ciencias internacionales nos nos juntamos a platicar de estos temas y de ahí surge posteriormente otra vez a continuar la idea de fundar un centro que se dedicara a investigar exclusivamente estos temas y a darlos a conocer y es como surge el 29 de septiembre día de los santos ángeles del 2012 el cisne el centro de investigaciones sobre la nueva era con el cual jaime nos llama nos invita a rodolfo a mí a su primo y a otras 10 personas más porque él los iba conociendo y él había pedido al señor tiempo atrás él ya llevaba como 7 8 años haciendo este tipo de denuncias pero era él solo él solo había escrito ya su primer libro buena nueva contra nueva era y le pedía al señor ayuda o sea yo no puedo porque es muchísimo no me da la vida entonces envíame a señora a gente que me ayude y él decía pues que nosotros éramos parte de esa respuesta del señor entonces con mucho gusto aceptamos formamos parte de este centro de investigaciones desde el 2012 y a partir de entonces me dedico o sea aunque tuve un trabajo del 2009 al 2013 mi director espiritual nuevamente gracias a la parte espiritual y por pedirle al señor me dice oye pues hay una oportunidad hay una vacante en el en mi colegio donde yo estudié donde yo soy ex alumno te interesa le dije mire padre ahorita no tengo nada me interesa y yo acá un paréntesis lo que le pedí al señor Monse después de todas las experiencias que tuve es que me concediera un trabajo donde pudiera estar cerca de él dar testimonio de él y que me fuera muy difícil apartarme y que trabajo crees que medio me dio el trabajo de ser prefecto de disciplina de niños de primaria en un colegio católico mi oficina estaba a unos pasos de la capilla del colegio entonces yo ya tenía esta trayectoria del 2007 8 al 2009 de que empecé a trabajar de mi misa diaria y mis oraciones entonces mi en mi trabajo hacía parte de ese compromiso o sea me facilitaba el seguir en contacto con el señor y aunque no tenía nada que ver con mi profesión no era para nada arquitecto y de ahí tomó el tema o el tema que te dije no hacer arquitecto de hombres de ahí me inspira o sea porque todo mundo sabía que era ex alumno del colegio del colegio seica del centro de educación y cultura juzgo y también era ex alumno de la universidad de anagua como arquitecto y me decían y qué hace un arquitecto ex alumno del seica como prefecto de disciplina y el director pues decía es ex alumno digo sí pero es que ahora soy arquitecto de hombres y así yo me la creí no sé se me ocurrió es que debiste haberles dicho ya estoy construyendo allá arriba que es el importante porque allá voy a pasar la vida eterna aquí se puede caer todo en un terremoto acá no voy a estar tantos años verdad no se los dije pero sí lo pensé dije es hora de empezar a construir donde ni el gusano come la polilla la polilla carcome ni el ladrón roba el tesoro y el bien que dios tiene es el que se construye aquí con pues con esas obras no y también me tomé muy en serio ese papel y yo como ex alumno también viví de cerca y también tuve la bendición de trabajar a la par ahora era ahora era mi jefe y mi compañero de trabajo el que fue mi formador y prefecto de disciplina entonces hicimos mancuerna pues casi era como mi segundo padre entonces me aprendí muchas cosas aprendí mucho a cómo transmitir a los niños esa formación o sea cómo transmitir ser firme pero también suave o sea cómo mediar entre una situación que no puedes negociar pero que si hay formas de poderlo llevar de aprender a que no siempre se gana pero ese no te tiene que no es un fracaso y no es una pérdida todo fracaso es para aprender y para ir construyendo también sobre eso y eso fue una gran grandes experiencias que tuve ahí en el colegio eso fue del 2009 al 2013 fueron dos temporadas esa fue mi primera temporada porque después el colegio pues se fue achicando fue perdiendo alumnos y al irse reduciendo de tener dos perfectos pues tenían que prescindir de uno y la cuerda se rompe del lazo más flaco entonces pues yo como era recién contratado fue el primero que despidieron no obstante del 2013 al 2017 yo volví bueno estuve con con amigos míos que también agradezco mucho salvador velásquez y a rodrigo gutiérrez amigos míos de la carrera que me dio la oportunidad de trabajar nuevamente en mi profesión pues igual ahí ejerciendo pero nuevamente con otra vez no topándome con la cuestión de corrupción y estas situaciones y nuevamente en el 2017 2016 vuelvo me llaman o sea aquí yo ya no busco a mí me llaman porque pues el prefecto que había antes que se había quedado se jubila y ahora queda la vacante abierta entonces están buscando un prefecto que conozca el colegio que pueda ayudar pero pues formar alguien nuevo entonces alguien se acuerda llámenla Fabián y entonces uno de los profesores que me conoce en mi primera temporada le dice al nuevo director me llaman y digo pues sí sin problema ya me conocen yo los conozco que mejor y a partir del 2013 vuelvo al colegio seica dos y dos mil 14 más o menos al 2017 estoy ahí nuevamente y en ese lapso pues yo sigo también a la par con cisne no en cisne soy subdirector de general de la del centro de investigaciones empezamos con cisne radio en el 2013 2014 llegamos a tener al menos yo participé en más de 250 programas y tuvimos también la oportunidad y eso también agradezco mucho a Jaime y la oportunidad que me dio de impulsarnos no que él no sólo fuera el conferencista porque había mucha demanda gracias a dios había una sed de conocer de tal porque gracias al programa de radio mucha gente empezaba a conocer estos temas que pues así como nos pasó a ti y a mí de que pusiste en la iglesia pero esto nunca lo había oído esto no lo sabía esta riqueza de la iglesia estaba escondida pues venga que lo sepa todo mundo entonces me empezaron a animar y me también me formaron como conferencista gracias a dios pude dar ya unas yo creo que unas 40 50 conferencias desde 10 12 15 personas hasta auditorios de 3000 personas y desde que te gusta una hora dos hasta ocho horas y impresionante porque los temas que abarcábamos era una explicación completa de cómo es el plan este proceso entre otros que ya hablaremos de la nueva era de este plan que está perfectamente estructurado y maquinado no es una teoría de conspiración es es algo evidente o sea no hay no hay no cabe en el rango de teoría sino casi casi le es un hecho y en este sentido pues nos apasionados íbamos investigando y sobre todo tomando noticias que salían y veíamos cómo se iba cumpliendo esto que habían escrito 50 años 100 años atrás dices oye esto si lo está cumpliendo y aparte se dan todavía el descaro de anticiparlo entonces tenemos esas y obviamente al presentarlo la gente le queda claro que a ver no son casualidades no es algo que lo queramos armar así porque hay aquí se está cumpliendo cada palabra así es entonces ese crecimiento que me dio tanto como como perfecto de disciplina formador y pues arquitecto de hombres junto con el ser el propagador de esta denuncia no una denuncia contra la nueva era contra prácticas esotéricas que se han infiltrado muchísimo en nuestra práctica católica sobre todo en el en el rebaño en el pueblo todo lo que sea orientalismo esoterismo bueno todo esto conocí también pues algunos carismas más de tipo que pues sí valga la redundancia carismáticos no de liberación de sanación interior espiritual de cadenas ancestrales etcétera entonces empezaba a ver esto trabajamos y tengo muy de cerca varios sacerdotes amigos que son exorcistas algunos de ellos y nos comparten sus experiencias todavía nos confirman que no son teorías que no son casualidades o sea si hay constataciones vaya de algo que es intangible como es lo es el mundo espiritual y también me llevo por ejemplo yo a aportar un desarrollo que con mucho gusto compartiré contigo y con todos nuestros amigos de cómo es esta concepción errónea que nos han hecho pensar del mundo espiritual normalmente nos hacen creer que pues es lo físico lo que se pesa lo que se mide lo que se toca y todo lo demás no cuando es exactamente al revés es como la matrix sí a mí fue una película que durante la maestría que tuve me ayudó a comprender o a sintetizar que justamente vivimos en una realidad alterna y no porque vivamos en una máquina electrónica pero pero sí movida por entidades angélicas espirituales y ya habría como la prueba no hacia dónde va a ir tu alma no porque tienes que tener la libertad de elegir y para amar verdaderamente tiene que haber libertad no y dios que quiere un ser de puro amor dice pues tú decides a qué a qué lugar te vas bien bien dichas a la nojía del de la sí y para completar en 11 la respuesta pues a eso me he dedicado después de ese trabajo pues en ese proceso de dar conferencias y tal conozco a la que ahora es mi esposa el señor también a través de este apostolado de este trabajo me permitió o sea si no hubiera sido a través de eso no o sea analizando mi vida así si yo no hubiera hecho eso si no me hubiera atrevido a dar conferencias si no me hubiera atrevido a esto si no hubiera estado ahí no habría forma de que yo hubiera conocido a Liz a mi amada Liz a mi esposa porque la única forma en que nos conoció fue porque el un amigo que teníamos en común era un amigo de Liz a él lo invitan al primer y único este congreso que hubo en el 2014 en méxico en ciudad de méxico de exorcismo y liberación que que organizó la la arquidiócesis primada de méxico pero abierta por primera vez a los laicos wow o sea siempre era a puerta cerrada exclusivamente para los sacerdotes que se dedican a ese ministerio no ni siquiera para otros sacerdotes exclusivamente y ahora no sé qué pasó ahí adentro pero bueno pues vamos a abrirlo entiendo que por la pues demanda había una efervescencia en el en el pueblo de dios sobre estos temas y decidieron pues hay que hacerlo fue una especie de congreso en el que había varios ponentes había esta stands no stands de de conferencistas de libros de de cursos de retiros bueno era algo que yo nunca había vivido pero otra otra señal de dios lo hacen la arquidiócesis primada méxico tiene muchas sedes pues la hace en una que está a 50 metros de mi casa entonces como yo era el subdirector del cisne les digo pues vénganse a mi casa hacemos la sede aquí nos vamos caminando o sea literalmente porque si fueron más de mil dos mil personas era una locura entrar ahí entonces nos quedaba muy bien llegar a mi casa irnos caminando y este amigo de lis resulta que tenía interés en asistir a este lugar entonces me pidió hospedaje entonces yo lo recibo y llega a mi casa y estando en este congreso y tal al final cuando lo llevo al aeropuerto para que se regrese a su ciudad él me comenta oye conozco a una a una amiga mía que ya viendo tu familia cómo vives y tal pues son muy parecidos sería bueno que se conocieran le dije ah bueno pues pues sí estaría bien y le digo y dónde vive se pues vive en guadalajara le digo ah pues yo vivo acá pero pues no importa yo ya había tenido novias en puebla en veracruz en otras ciudades dije pues la distancia a mí no es problema pero pues va total me da el teléfono a ella le habla de mí empezamos a a hablarnos y así hubo un clic primero por teléfono porque nunca nos vimos en dos años siempre fue por teléfono porque no se había dado la oportunidad finalmente coincidimos en reunirnos a ella un día va a méxico para formar parte integrarse al cisne al centro de investigaciones junto con otras dos de sus amigas y este amigo cuando se incorporan pues es la primera vez que nos vemos en persona aunque ya nos habíamos tratado pero en ese momento yo tenía novia ella ella todavía no después yo corto y luego ella tiene novia entonces tampoco se da pasa el tiempo y en diciembre del 2016 me mandan de emisión a primero habían invitado una comunidad en monterrey a jaime para que diera una conferencia sobre la nueva era la denuncia pero él no podía él tenía ya una cita no sé nueva york en miami en otro lugar en otra ciudad entonces me dice pues vete tú dijo bueno pues voy ya ya tenía la experiencia ya no me dio tanto miedo yo me lanzo total tengo primos allá y no sé qué y en ese lapso le habla a este amigo de lis y le dice oye pues necesitamos apoyo porque fabián va a ir solo a la conferencia necesitamos apoyo pues para la venta de libros para la organización como edecanes pues para asignar puertas salidas etcétera no como apoyo nada más y pues claro le dice a lis le dice a otra de sus amigas a verónica y las dos tienen a bien acompañarme allá entonces salimos yo de méxico y ellas de guadalajara nos vemos en monterrey justamente un día 12 de diciembre bueno la víspera el 11 de diciembre en la noche llegan ellas y la conferencia era el 12 día de la virgen entonces pues que te diré o sea nuestra señora ha estado ahí cerca para esto les resumo digo hay tantas cosas como ves me encanta platicar pero este a ella le pidió tanto a la virgen al señor y también al intercesor a san rafael arcángel a san antonio de padua ya sabes a todos los los patronos del buen amor del buen noviazgo y del buen casorio del buen matrimonio pues tanto ella como yo sin saberlo pedimos en un momento dado lo mismo y el señor nos reúne justamente en una fiesta mariana como es la virgen de guadalupe tan importante y ahí se da el clic parece entonces ni ella ni yo teníamos relación ya no habíamos no tenemos compromiso con nadie estábamos solteros y ahí se da el clic no pero fue un viaje relámpago porque ella tenía que regresar de urgencia o sea realmente le agradezco porque fue casi 20 horas que dedicó solamente a acompañarme ella llegó a las 2 de la mañana del domingo la plática la conferencia que impartiera de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en monterrey y a las 6 de la tarde salía su avión de regreso a guadalajar el nuestro salía al día siguiente pero ella nada más fue a eso o sea a estar ahí un rato con nosotros es algo que fue que yo le agradecí mucho y te digo aparte que se dio el clic que que vi esa generosidad ese pues vamos también a lo mejor también ya había cierto interés verdad entonces el señor aprovechó ambos puntos y la cuestión 11 es que del 12 de diciembre del 2016 pues no pasó mucho tiempo yo ya quise ya formalizar algo con ella pero no nos daba no ella tenía compromisos le dije bueno vienen las vacaciones de diciembre yo me voy para allá no porque voy a salir en fin total para el día de su año es que es a finales de enero le dije yo voy y ahí empezamos ya nuestro noviazgo eso fue ya en el 2017 y en 2017 ya cerrando esta esta pregunta que me haces que a qué me dedico pues yo con mi jefa actual allá allá en el seica le dije oye pues me acabo de comprometer felicidades ya tengo novia hay felicidades pero me voy a vivir a guadalajara entonces cómo o sea era como que se apoyaba ella mucho en mí porque pues ella tenía una era en una experiencia nueva en un colegio como el que estaba ella venía de culiacán entonces pues adaptarse a méxico y todo entonces apoyaba mucho en muchas cosas con lo que pues yo viví como alumno como ex alumno y luego como prefecto no entonces a pesar de ello también le agradezco mucho su generosidad porque me dicen no te preocupes yo veo en guadalajara con quien y se comunica entre varios directores de los colegios que hay aquí y uno de ellos gracias a dios también me conocía de mucho tiempo atrás yo lo conocí incluso antes de que fuera ordenado sacerdote del padre el padre torres y al padre pues le agradezco muchísimo esa oportunidad porque dijo en cuanto yo a mi nombre dijo sí lo quiero véngase para acá entonces sin tener trabajo bueno tenía ya un trabajo pero pues no era un trabajo que te diga me voy a ser millonario verdad me ayudaba para sostenerme para salir pero no para crear un patrimonio grande como para casarme y formar una familia teniendo esas circunstancias me da una hermosa novia como la la pedí al señor le dije pues casi casi carta santa claus lo que lo que más nos unió a es es la fe que ella tiene o sea la fe que compartimos es lo que nos ha ayudado a sobrevivar las cosas pero también nos nos unió mucho en nuestro noviazgo todo nuestro noviazgo siempre fue rezar el rosario rezar juntos y nuestro noviazgo se creó en torno a la oración o sea siempre dios estuvo ahí y eso cuando nos dieron luego las pláticas prematrimoniales de invitar a dios a que el matrimonio no es de dos sino es de tres ya lo teníamos más que presente y con experiencia entonces fue otra gran bendición el que sin buscar mucho de te digo después de una racha de no encontrar trabajo con una llamada telefónica ya tienes trabajo en guadalajara ya tengo novia me caso digo bueno me caso ya tengo trabajo pero cómo vamos en qué dónde vamos a vivir yo no tenía nada entonces dios nos ha bendecido de un en un mes se resolvió tema de casa tema de trabajo tema de todo el festejo y el festín y todo lo que es la boda yo quería algo más modesto por primero por mi necesidad y luego pues no quería algo grande pues ya estoy grandecito a no pues bueno gracias a dios salió una boda de ensueño este ya también compartiremos si gustas este pero cosas que yo no esperaba te digo todo esto porque dios te bendice como no tiene o sea como tú ni siquiera te lo imaginas y yo que quería algo más modesto y pequeñito y si salir del de la de la situación pero dios te da en generosidad nadie le gana no entonces gracias a dios vivimos en una hermosa casa tengo un buen trabajo estoy contento con él y con todo ello y por supuesto en nuestro matrimonio ya vamos a cumplir cuatro años ahora en octubre en fin a qué me dedico es eso ahora soy gracias a dios coordinador de formación católica formación humana y participación social nuevamente arquitecto de almas arquitecto de hombres en el instituto cumbre san javier ahí he tenido también mis batallas no porque aunque tengo todo esto me topo con muchas cuestiones que el señor sé que en un momento dado las va a abrir y es donde voy a entrar me ha mantenido he podido ayudar a hacer algunas aportaciones pero no es como yo quisiera que hubiera imaginado deseado no pero ahí está ahí estoy y esto me dedico ahorita actualmente maravilloso y justamente bueno tuvimos la oportunidad de conocernos por lis en justamente en su cumpleaños un cumpleaños muy lindo de verdad la pasamos muy bien y esto es justamente hablando contigo de que me contaste un poco de tu experiencia dije claro es que esto es esto se tiene que compartir y justamente te sumas a la misión a las de plata que la misión a las de plata no solamente es que yo me ande por ahí peregrinando verdad también es llevar a través de otras personas porque cada quien a cada quien mejor dicho dios le ha dado una misión en la vida y si esa misión trae a más almas pues venga que hay que compartirlo verdad entonces vamos a tener otras cápsulas esta fue la introducción para que te conozcan que es maravilloso porque yo creo que muchos se deben de identificar contigo muchos están en esa tibieza de pues yo ya estoy cumpliendo con dios no pasa nada y no saben que su alma se está condenando entonces es importantísimo como bien lo dice en la palabra de dios que fue una palabra que fue clave para mi conversión porque marian que ahora es mi madrina cuando me evangelizó ella justamente desenmascaró así de pies a cabeza la nueva era que yo tenía metidísima así yo tenía todo de nueva era decía creer en dios claro que no tenía religión pero ella me dijo una palabra clave mejor dicho citó la palabra de dios me dijo ojalá seas frío o caliente porque por ser tibio te vomitaré de mi boca para mí esas palabras fueron un balde de agua fría dije claro yo que siempre fui de hay que ser leal y nada de que andarse por aquí por allá si eres o no eres eso hay que declararlo bien y hay que ir por el camino sin engañar a nadie entonces parte de muchos católicos que dicen estoy haciendo lo mínimo se están auto engañando están creyendo que engañan a dios pero no saben que dios conoce su corazón a la perfección entonces es es clave ahora en estos tiempos enseñarle a las demás almas porque es tan importante la salvación y porque es tan importante no negarle a dios un santo más porque él quiere santos él nos pide una vida de santidad entonces que como que vamos a ir compartiendo después porque vamos a tener siguientes cápsulas pero danos así un adelanto para que digan a ya quiero ver el siguiente bueno y tomando un poquito lo que dices me llama la atención eso yo algo que descubrí justo que dije a ver con dios no se puede andar con una vela a dios y una vela al diablo o sea o te defines así como bien citas esta palabra del señor pero también lo vemos en la historia de la salvación o sea cuando el pueblo judío le fue infiel a dios por adorar a otros por lo que el mundo decía por lo que sea dios a no 40 años de destierro 40 años en la diáspora 40 años en el desierto y era duro o sea no con dios es es algo que justamente nos hemos topado en estos tiempos esa tibieza y esa falsa en el error de tener una falsa misericordia ciertamente dios es misericordioso pero siempre se olvida la otra parte que es la justicia y mientras haya misericordia que aprovecharla y recordemos que dios no puede perdonar a quien no le pide perdón entonces muchos mucha gente cree que pues justo como yo lo creía por eso estoy aquí por eso te comparto esto a ti ya y a los amigos que nos están viendo veía eso en mi vida ah bueno puedo ser ahorita así y después puedo portarme bien pero si un día nada de malas te toca y te llama como te encuentro te vas a ir y otra de las enseñanzas que aprendí en este tiempo es decía el señor bueno no es el señor en algún santo lo manifestó ahorita no recuerdo la forma en la que vida vivas será tu muerte si tu vida es de constante vida de pecado o el pecado ya estado adaptado a tu vida y es parte de ella pues así será tu muerte si tu vida es una constante lucha de caer pero levantarte luchar buscar la vida de gracia una vida de estar cercano a él bueno eso te podría vislumbrar que al mejor el día de tu muerte el señor te concede una gracia para poderte levantar pero si tu vida es estar en constante gracia gracia santificante estar cerca de él estar en oración pues claro y o sea claro que eso te va a ayudar y te va a facilitar ese ese momento crucial de tu existencia porque aprendí también que la vida no se acaba con la muerte es es parte de ella esa parte es muy pequeña comparada con toda la eternidad somos seres eternos también y eso a veces se nos olvida creemos que nada más por la temporalidad esa es otra de las promesas y aquí va un poquito para abrir boca al siguiente la la revelación nos dice el señor que él existimos desde que él nos pensó y existimos desde antes de que nos concibieran nuestros padres y esa existencia no es solamente esta vida física y ese es uno de los temas que que me volví hablando del tema espiritual si vemos la escritura lo primero que revela el señor lo primero que crea es la luz hace la diferencia entre la luz y las tinieblas y lo primero son las lumbreras las estrellas pero no son las estrellas físicas no son los astros no es el sol no es próxima centauri no solo no esas estrellas se refiere las estrellas en lenguaje bíblico se refiere a los ángeles entonces el mundo angélico es lo primero que crea el mundo espiritual y después del mundo espiritual deviene el mundo físico el mundo físico es una emanación es un fruto es una decantación de porque dios así lo pensó en el mundo físico por eso cuando entendemos esta esta lógica podemos luego entender por qué la cuestión sobrenatural tiene una una fuerza tiene una una manifestación física tangible efectiva y eficaz sea del lado de la bendición como los milagros como las manifestaciones de los santos como la bilocación la ahorita se me fue la palabra la la levitación el don de lenguas la así tantas cosas que nos parecen que obviamente son extraordinarias pero que están dentro de la naturaleza humana porque así nos pensó dios si vemos la escritura el hombre fue el culmen de la creación fue después de todo el mundo primero fue espiritual luego el mundo físico y el culmen fue el hombre el hombre es el rey de la de la de la creación pero después lo vemos en el epístola de san pedro en la que dice que la naturaleza gime y clama ser redimida pero está en espera de que su su rey es decir nosotros como reyes de la creación seamos redimidos también entonces ya lo fuimos por la cruz en el señor del señor perdón que que inició que inició ese esa redención pero todavía está el pecado actuando y el pecado por el pecado trajo todo esto pero no sólo a nosotros como seres humanos toda la naturaleza vino a una un decaimiento de ese plano original pero recordemos y es algo muy poético y muy bonito que también me ayudó mucho a reflexionar dios es el director de esta ópera es el director de esta obra magnífica de teatro en la que solamente vemos si a lo mejor tú yo y cada uno de los que estamos aquí tocamos un instrumento y a lo mejor tocamos el el triángulo monse que nomás suena latín y solamente tiene una nota y solamente entra en un momento pero aún ese que toque ese triángulo en toda esta orquesta magnífica de dios tiene una razón de ser y si ese triángulo no toca cuando tiene que tocar la obra de dios no se completa podrá volver a hacerla volver a volver a poner a alguien que toque eso pero si tú tienes que tocar ese triángulo en ese momento de esa obra y no lo tocas no formas parte somos co-creadores entonces cuando te das cuenta del gran papel la gran responsabilidad que tenemos no sólo como hijos de dios sino como reyes de la creación de todas las cosas que puso y que unimos el mundo espiritual por nuestra alma con el mundo físico por nuestro cuerpo emociones y sentimientos ese culmen que somos nosotros es lo que el enemigo detesta el enemigo al ser un ángel una de estas estrellas caídas nos odia y odia en particular a la mujer porque es co-creadora es es la que engendra la vida por eso ataca más pero también nos ataca a nosotros y si por él fuera eliminaría toda la raza humana pero el plan de dios es que esta es esta parte que cayó con la cola del dragón como dice el apocalipsis lo tendremos que ocupar nosotros y hasta que llegue el último de cada uno de nosotros a ocupar se cerrará entonces este tiempo maravilloso y entonces dios nuevamente como rey de esta creación como director de esta orquesta de esta ópera magnífica que nos excede en cualquier cosa humana que podamos imaginar por mil veces o sea imagínate la mejor obra que hayas visto de tu vida donde haya música haya danza haya arquitectura haya pintura está en todas las bellas artes reunidas pero multiplícala por mil por millones por algo que no tenemos ni idea estamos en la tercera dimensión multiplícala por todas las dimensiones que tiene dios en el tiempo en el espacio en la en la dimensión en lo micro en lo macro dios es el rey de todo eso y no dimensionamos más que esta pequeña parte y aún esta pequeña parte no le hacemos caso no queremos tocar ese triángulo cuando tenemos que tocar y esto es algo maravilloso que quisiéramos transmitir porque cada uno de nosotros tiene un instrumento una nota una parte en esta grande obra de dios pero que nos distraemos con cosas de fuera y que si no la tocamos nosotros alguien probablemente lo podrá hacer pero no como nosotros como dios tiene planeado que lo hagamos entonces el mundo angélico es algo increíble algo maravilloso algo que no dimensionamos y sabemos por eso monce que ellos nos ganan nos exceden en conocimiento por eso somos fácilmente engañados por eso también a través de hechicería de brujería de todo lo que es ocultismo y paganismo entran las revelaciones de los caídos para obtener algo pero siempre con un precio muy caro a pagar que es tu propia alma porque es lo que quieren ellos no quieren que ocupes el lugar que ellos dejaron libre en el cielo y eso de eso hablaremos más adelante ay guau me has dejado fascinada estoy yo no sé si cuando lo vean se van a también a llenar los ojitos así como de lágrimas porque lo dijiste con tanto amor con tanta entrega a dios que me resulta de verdad me erizó la piel me deja así como con un nudo estoy como que no sé ni qué decir la verdad muchas gracias por compartirnos esto para mayor gloria de dios yo sé que este testimonio tuyo va a llegar así sea una sola alma como bien lo dice este nuestro señor así sea una sola alma que salvas ya salvaste la tuya y yo creo que sin duda muchas personas pueden acercarse al camino de la luz y empezar a dejar ese camino de tinieblas que no te deja nada porque el mundo así es es un engaño en muchos aspectos que te da solamente felicidades efímeras felicidades pasajeras y que no te das cuenta que estás perdiendo lo eterno y tu alma clama o sea siempre clama y pide regresar a dios regresar a esa hermosa orquesta que tú dices que para dios no me acuerdo a qué santa le reveló le dijo es tan importante tu alma que por ti me volvería a permitir que me sacrificarán si no no recuerdo quién jesucristo se entregó por las almas que valiosas somos para que permitiera la mayor de las torturas la mayor de las humillaciones la mayor de las traiciones las permitiera por salvar nuestras almas que importantes somos para dios y pocos pocos se lo creen como bien lo dice la palabra voltearán a la sana doctrina les escocerá los oídos se querrán se querrán ir a las fábulas y a los falsos profetas y es mucho de esto lo que está pasando entonces parte importante en la actualidad porque en la actualidad ya no estamos viendo una persecución a la única religión verdadera creada por dios que somos los católicos apostólicos romanos esa persecución que ha vivido por parte como lo mencionabas de la masonería y por parte de todos los enemigos de dios y todas estas sectas creadas por el príncipe de la mentira y que actualmente se están llevando tantas almas entonces ahora que la guerra está pasando en medios digitales y en muchos otros medios de falsa espiritualidad es más importante que nunca hablar de la verdad hablar de la verdad única que te llevará al camino de salvación y es por eso que vamos a continuar con este apostolado en un siguiente vídeo que este fue el parte aguas el la carpeta roja para que entres a misión alas de plata muchísimas gracias por sumarte por poner de tu tiempo para llevar esto a más almas que que dios te lo te lo multiplique en bendiciones a ti y a lis que tienen un hermoso matrimonio también podemos dar cápsulas sobre el matrimonio que justamente ahora están en peligro no bien dijo nuestra santísima virgen maría el último ataque va a ser a la familia actualmente es terrible lo que estamos viviendo como sociedad porque porque es tan duro lo que están pasando como sociedad porque la familia está siendo destrozada entonces hay que defender toda la sana doctrina regresar a la doctrina tradicional que dios nos enseñó nada de modernidades ni de falsas ideologías que han ido introduciendo por eso es tan importante conocer la verdad entonces gracias fabián infinitas gracias algo más que quieras añadir pues antes que nada agradecerte a ti a los amigos tu oportunidad todo este tiempo ya no sé cuánto tiempo ha sido pero pues se pasa el tiempo y hay mucho tanto que platicar compartirles y sobre todo pues esto es mira yo le agradezco al señor que que tenga esto y para mayor gloria de él y para bien de nuestros hermanos los hombres pues es él somos instrumentos y así como pasó en tu caso ha pasado en el mío va a pasar y quizá ha pasado en alguno de ustedes y eso es lo importante que en estos tiempos que ya son los últimos esta última batalla es la más aguerrida la más fuerte no sé si la última pero será de las últimas en las que tenemos que volver a lo largo de este tiempo he descubierto que como fue es así como fue el principio la historia de la iglesia los primeros cristianos escondidos dando testimonio dando incluso su vida así será también al final volvemos otra vez al inicio y es parte de ya lo iremos explicando en otros temas y una una frase del evangelio una palabra del señor lapidaria que a mí me me cimbró y lo dejo de tarea para la siguiente santiago 44 quien es amigo de los hombres quien es amigo del hombre del mundo es enemigo de dios quien es amigo de dios es enemigo del mundo para gloria de dios muchas gracias gracias monce gracias amigos y primero dios quedó aquí a sus órdenes para lo que sigue gracias a todos los que llegaron hasta este momento que vieron toda esta maravillosa entrevista que como dices el tiempo pasó volando y la verdad es que cuando se habla de dios es que bueno bien lo dice en su palabra donde haya dos o más pues claramente que estuvo aquí y que por eso nos conmovió tanto y por eso es el tanta piel chinita y también ella nuestra santísima virgen maría la madre de dios la madre nuestra que nos cobija y nos protege en su manto en tantas ocasiones este les voy a dejar en la cajita descripción siempre vean de todos los vídeos que les subo por favor la descripción del vídeo que ahí les dejo valiosos enlaces les voy a dejar el enlace del audiolibro de maría cima que es muy bueno importante que lo compren físicamente porque el libro al último tiene un extracto este que se llama la divina substancia donde te dice todos los argumentos para defender la sagrada eucaristía que está siendo atacada este muchos de esos extractos bueno me sirvieron no sirvieron mejor dicho para hacer este folleto que también les dejo el enlace al canal de telegram donde van a encontrar desde la consagración al inmaculado corazón de maría para los apóstoles de los últimos tiempos van a encontrar el libro de la masonería y la iglesia católica que le encargó el padre pío al padre luigi vila le dijo valentía porque hay que denunciar todo esto y ahí viene el master plan y es verídico totalmente y respaldado por santos que más quieren entonces tienen este tienen un libro de anacleto les subí y les subí el folleto para la defensa de la eucaristía también estamos en momentos críticos ya no podemos ser tibios ya estamos en ese momento de la iglesia que te defines estás con dios o estás contra él y es momento de que todo lo que tengas a tu mano lo utilices para salir y evangelizar para salir y defender para salir y hacer algo es ahora o nunca como lo dice en la consagración de maría de apóstoles de los últimos tiempos y de san luis maría griñón de montfort al inmaculado corazón de maría pónganse las alas de plata que solamente da el espíritu santo y salgan evangelizar y como permiten que entre el espíritu santo viviendo una vida de gracia solamente así y para cómo se van a venir los tiempos cada vez más complicados solamente de la mano de jesús y de maría podremos combatir con esta guerra que ya no es por la contra la carne y la sangre ya es contra potestades y demonios porque están sueltos y están tratando de dar su batalla final para llevarse la mayor cantidad de almas posibles así que está en tus manos decidir a dónde quieres ir porque eres libre así que lleva este vídeo a compartirlo con tus familiares amigos en tus redes sociales en donde quieres para que llegue este testimonio de fe esperanza y caridad a tierra fértil que dios los bendiga que nuestra santísima virgen maría los ampare siempre y que viva cristo rey que viva y que viva nuestra santísima virgen maría de guadalupe que viva y que viva los cristeros de ahora que vivan gracias listo y 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 Gracias por ver el video.